Gonzalo Jiménez de Quesada es considerado uno de los tres grandes conquistadores americanos, al lado de los también españoles Hernán Cortés, conquistador de México, y Francisco Pizarro, conquistador del Perú. Jiménez de Quesada era un conquistador que se diferenciaba de los demás, dado que era de los pocos que para aquella época había sido instruido, ya que era abogado de la Universidad de Salamanca y con sus habilidades intelectuales sumados a la crueldad, logró que España dominara la Tercer Gran Cultura Americana, la cual fue la Confederación Muesca. Todo inició cuando Quesada trabajaba como abogado de la Real Audiencia de Granada, donde fue notificado por la corona española de que se le nombraba como lugarteniente de Pedro Fernández de Lugo, quien en aquel entonces era el gobernador de Santa Marta, dándosele la misión a Quesada de administrar justicia en la expedición pacificadora y la exploración del río Magdalena. Fue así como Gonzalo Jiménez de Quesada se embarcó el 10 de noviembre de 1535 en el puerto de Santa Cruz con rumbo a América, junto con 1.200 hombres que le habían sido suministrados por el rey Carlos para cumplir la encomendada misión, y con quienes llegó a Santa Marta en los primeros días de enero de 1536. Jiménez de Quesada empezó cumpliendo a cabalidad las obligaciones de su cargo, participando en la expedición pacificadora en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero tres meses después de ello decide emprender una misión con rumbo al Perú. Quesada partió de Santa Marta teniendo claro que la prioridad de aquella misión era procurar la paz con los indígenas que se fueran encontrando por el camino, a los cuales les debía solicitar oro para consolidar el proceso de la conquista española. Pero si los indígenas se negaban a pactar la paz o a no colaborar con la causa española, el conquistador contaba con la potestad de ejecutar el recurso de la justa guerra. La justa guerra era nada más y nada menos que aniquilar, enfrentándose a sangre y fuego a quienes no accedieran a las pretensiones de la corona española, teniendo permitido apropiarse de los bienes de los enemigos e inclusive esclavizarlos. Por lo que Quesada inició esta expedición el 5 de abril de 1536, partiendo desde Santa Marta con un grupo de 670 hombres divididos en dos frentes, uno que iba por el río y otro por vía terrestre, el cual estaba liderado por Quesada. El primer paso de Gonzalo Jiménez de Quesada en la expedición fue el encaminarse hasta Valleupar, hasta donde llegó por el borde de la sierra. De Valleupar pasó a Chiriguaná y luego a Tamalamequia, hasta donde llegó sin haber recolectado una cantidad significativa de oro, pero sí con importantes bajas en sus tropas. A pesar de ello decidió continuar por el río Magdaleno, llegando hasta San Pablo, donde fue alcanzado por Diego Hernández Gallego, quien dirigía el grupo de la expedición fluvial y quien le suministró en aquel lugar a Quesada armas, libres y medicinas. Este aspecto facilitó la expedición de Quesada porque le dio un nuevo aire y su siguiente destino fue la Tora, lugar que en la actualidad se encuentra Barranca Bermeja, y donde los aborígenes le habrían indicado a Quesada que más al interior del río encontraban la sabana, refiriéndose al altiplano cundiboyacense, y donde habría una laguna de sal, lo cual despertó la intriga de los conquistadores. Quesada continuó avanzando y se iba enterando de pueblo en pueblo de las actividades comerciales y empezando a conseguir cada vez más oro, por lo que no dudó en desviarse de su objetivo de llegar al Perú, y el 4 de marzo de 1537 pisa el primer asentamiento muisca de la época, en donde actualmente se encuentra Vélez Santander. De Vélez avanzó a Huachetá, Lenguazaque y Suezca, luego pasó a Nemocón, a Tausa y a Zipaquirá, donde recolectó jugosas sumas de oro y esmeraldas sin mayor resistencia por parte de los indígenas. Para el 22 de marzo se introdujo en lo que el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada llamó el Valle de los Alcázares, los cuales eran los territorios del Sipa, es decir, el cacique Bacatá, por lo que pasaron 381 días, desde que partió Jiménez de Quesada en Santa Marta hasta llegar a la actual Bogotá, el 21 de abril de 1537. Pero el Sipa le opuso resistencia, a pesar de ello Jiménez de Quesada fue avasallante y con menos de 200 hombres se apoderó de Bacatá. A partir de ese momento se consolidó y legitimó un genocidio disfrazado de justa guerra que no le dejó otra salida a la cultura muisca que buscar la consecución de la paz, empezando por enviar ostentosos regalos de oro y esmeralda que en realidad solo aumentaron la avaricia de los conquistadores. Por lo cual los muiscas optaron por esconder sus tesoros en las cuevas de las montañas y en sus lagunas sagradas, ya que el cacique Bacatá se negó a entregar su gran tesoro y por ello tuvo que huir con rumbo a Facatatibá. Quesada no se quedó quieto y decidió buscarlo por todos los pueblos de la confederación muisca, desvalijando todo bohío que se encontraba a su paso, avanzando hasta Chocontay-Turmequé y continuándose adentrando al no saber nada del sitio. De esta manera, el 20 de agosto de 1537, Jiménez de Quesada llega a Unza, actual Tuna, y asalta la ciudad, donde el cacique que Monchatocha ya había logrado esconder el gran tesoro de los Unzas en la laguna de Monzahúa, pero a pesar de ello el asalto de Quesada fue bastante provechoso en aquella jornada. El gran asalto de Jiménez de Quesada continuaba sin dar tregua, por lo que avanzó en las ciudades de los caciques Fundama y Subamuxi, donde los conquistadores españoles quemaron el gran templo sagrado de los muiscas y se abrieron paso hasta la laguna de Tota, donde al no tener ninguna noticia del cipa de Bacatá decidieron regresarse. A los pocos días del regreso de Jiménez de Quesada a Bacatá, se entera de que el cipa murió a manos del soldado Alonso de Domínguez, quien lo ultimó en el pecho con su espada en un enfrentamiento que tuvieron en la noche con los indígenas que custodiaban al cacique Tisquezusa, que cuando se disponía a huir fue ultimado por Domínguez, por lo cual en el fondo quedaron decepcionados al no conseguir el tesoro de Tisquezusa. Ante lo cual Quesada reunió a todas sus tropas y comisionados, dado que había delegado tropas para invadir cada rincón muisca, incluyendo el valle de Sáchica, las minas de esmeralda de Sonondoco, el páramo de Sumapaz, los territorios panches, el valle de Neiva y los llanos orientales, a fin de empezar a repartir el tesoro. Los registros existentes indican que en solo la región muisca, donde hoy se encuentra Boyacá, Jiménez de Quesada recolectó 182.536 pesos de la época en oro fino, 29.806 pesos en oro bajo, además de 836 esmeraldas. Dicho tesoro fue repartido en 378 individuos el 6 de junio de 1538. Luego de ello procedieron a pagar las deudas, que incluían entre otras cosas el plomo, las medicinas, el hilo para las ballestas, hachas, clavos, asadones, además de donaciones obligatorias a la iglesia de Santa Marta y el pago de las misas por el alma de los difuntos. Sumado al impuesto obligatorio del quinto real, obtuvieron un total de 148.000 pesos libres en oro fino, 16.394 en oro bajo y 1.455 esmeraldas. Según datos, declarados por Quesada a la corona española y por los que tuvo que presentarse años después ante la corte al ser denunciado por Alonso Luis de Lugo, hijo de Pedro Fernández de Lugo, quien lo acusó de haber alterado el informe. Tras haber realizado las cuentas, el 6 de agosto de 1538, Jiménez declaró la conquista del territorio a favor de los rayos de España y decidió asentar una ciudad española, la cual denominó Santa Fe y que hoy en día es Bogotá, la capital de la República de Colombia. Y de esta manera se culminó y legitimó el gran asalto de asaltos de Gonzalo Jiménez de Quesada, ya que posterior a ello, con la llegada de Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, al denominado Nuevo Reino de Granada, hubo múltiples asaltos en busca de oro y esmeraldas, pero nada es comparado con los montones de oro y esmeraldas que recolectó Gonzalo Jiménez de Quesada.